¿Qué pasa con el municipio de Neuquén? La justicia, pero en esto también sin adelantar criterios, porque repito, no he visto el fallo en su extensión, lo que les puedo decir que siendo veraz esto, nosotros para que este boliche abra sus puertas, obviamente vamos a hacer un análisis exhaustivo de las condiciones de seguridad que debiera reunir para poder abrir sus puertas, que eso no le quepa la menor duda a ninguno de los habitantes de la ciudad de Neuquén. En este caso había una fuerte oposición de distintos sectores de la sociedad a la rehabilitación de este local. Bueno, la justicia se ha expedido y tendremos que acatar la decisión de la justicia. ¿Se extralimitó el municipio en sus atribuciones? Porque esto puede llevarla a un reclamo, por ejemplo, del propietario de La Bailanta. Están las ordenanzas que prevén, digamos que para la instalación de una actividad que tiene fuerte impacto ambiental, se requiere la aprobación del conjunto de los vecinos, como lo han tenido otros casos, otros boliches. Pero repito, nosotros, a men de cumplir con lo que dictamina la justicia, les puedo asegurar que vamos a hacer un análisis profundo y exhaustivo de las condiciones de seguridad que tiene que reunir este local para poder abrir y funcionar normalmente y fundamentalmente que los vecinos y la gente que concurra sepan que es un lugar seguro para la diversión.